La empresa joven de San Miguel presenta 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 Porque todo mundo se ha llevado y me dice que en mí me he dicho que la mamá Cada vez que me ven, se va con la tienda De mi vida ya ven, se me acerde que la comida se lleva Digo, yo te me llamo, tú eres nuestro filho Digo, yo, tú eres nuestro hijo, yo te voy a llevar ¡Vamos! Gracias por ver el video.